Subtitulado por Jnkoil ¡ beaurororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo No, no! Vale, vale, vale 5, 4, 3, 2, 1 ¡Survas! 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 Nice! Vuelve, este pizzo Los survas a 5, 4, 3, 1 ¡Dip, dip! ¡Dip, dip, dip! buenisimo, buenisimo, buenisimo vuelve a verte, vuelve a verte ahora, noreste, 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 noreste 5, 4, 3, 2, 1, noreste, noreste, noreste hermoso, salgo, 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 salgo vale, demontaco, 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 demontaco vamos a volver al top, top con el nargo, vale? 5, 4, 3, 2, 1 es el top, es el top, es el top, es el top buenisimo, buenisimo, buenisimo vale, pasa, pasa, pulpul, pulpul vuelve, demontaco, vuelve a montacarlo vale, noreste, noreste, noreste 5, 4, 3, 2, 1, mira es bonito, es bonito, es bonito bueno, bueno, vale, vuelvo tengo que bullcorrer, aquí estoy con podi y abranse con podi y abranse ¡Uno gestores! Camino, camino, camino. Vale, sale el ordenador. Salve, vuelve, vuelve, vuelve... laterale... laterale... 4, 3, 2, 1... 6, 7, 8... Bueno, vuelve, 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 sale... ahhh... A hora de la vida es un arco... 3, 4, 1, trip, 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 trip 旅行, AWK Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve 후 후 후 후 후 sound music если followed spirit trust